La televisión. La televisión se inventó en el año 1926. Fue inventado por John Logie Byer. Esta televisión ha ido evolucionando y la han convertido en una televisión más avanzada. Esta transmisión puede ser efectuada mediante ondas de radio o por radio de televisión por cable. El receptor de las señales es el televisor. La palabra televisión viene del riego tele, distancia y del latín visio, visión. El término televisión se refiere a todos los aspectos de transmisión y programación de televisión. A veces se abrevia como TV. Aquí tengo un dibujo de la televisión en mi conmigo. En 1956 empezaron las primeras emisiones. Televisión española fue la primera cadena y al principio la única. No había televisión por la noche. Acababa con el himno de España y la cátedra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!